Segundo partido de la serie entre los Tigres de la UDM contra los Dolphin de la Viku en las semifinales del 15º torneo superior de la Asociación de Clubes de Baloncestoa se ven. En el primer cuarto los Tigres arrancaron con toda su potencia al vencer 27-19 a los Dolphin. Freison se mostró agresivo en el ataque. Los felinos no cedieron terreno en el segundo cuarto, imponiéndose 42-35 ante los costeños e irse al descanso con el marcador a su favor. En el regreso del tercer cuarto los Tigres se mantuvieron al frente 64-57 en un reñido periodo por ambos equipos. Pero el poder de los Tigres de la UDM se hizo sentir en el cuarto cuarto que por una diferencia de 15 puntos derrotaron 84-69 a los Dolphin de la Viku que lograron empatar a una victoria por bando esta semifinal programada al mejor de 5 encuentros. Por los felinos Tyron Rayson anotó 29 puntos y capturó 11 rebotes. Servio Abea aportó 15 tantos y Richard Hawkins con 14. Los destacados de los Dolphin fueron Franklin O'Meer con 25 puntos, Dayton Cacho anotó 17 y Bartel López con 15 canastas. La verdad es que jugar un poco más en equipo, si te fijaste pues hoy jugamos mucho mejor que el partido anterior, fuimos un poco egoístas a la defensiva y a la ofensiva, hoy no, todos trabajamos, todos nos ayudamos y todo nos salió bien, gracias a Dios. Lo fundamental fue la defensa, el juego anteriormente me aflojamos en la defensa, si puedes ver es un equipito bien rápido, agresivo, son jóvenes, entonces no podíamos bajar la guardia, ajustamos ayer en el entrenamiento, ajustamos la defensa, venimos hoy, defendimos de la manera correcta y pudimos sacar el triunfo. Más que toda actitud, cambiar una actitud que tuvimos en el primer partido, que venimos una actitud muy negativa pues esencialmente, desde el calentamiento andábamos totalmente perdidos. Hoy continúa el segundo partido entre los Tiburones de Cruz Azul contra el equipo Davis a partir de las 6 y media pm en el gimnasio de la UDM. Gracias.